Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar tratando de una noticia de algo que ha pasado con Shiba Inu, que la verdad que me ha parecido bastante curioso y para mí es una muy pero que muy buena noticia. Antes de ello, como estaréis viendo, vuelvo a no estar en la oficina. Y esto es debido a que aún sigo en esa semana de vacaciones y como la oficina me pilla algo lejos, pues bueno, hemos vuelto a recurrir donde grababa vídeos hace muchísimo tiempo. Ya sabéis donde empezó todo, donde empezamos en esta habitación a hacer todos estos vídeos. Y durante varios días puede ser que tengamos el contenido desde aquí. Así que lo siento mucho si el audio, la iluminación y demás no es lo suficientemente buena como en la oficina, pero bueno, es lo mínimo que podemos hacer para que sigamos haciendo vídeos. Entonces, como ya sabéis, aquí en el canal hemos sido unos fieles seguidores de Shiba Inu desde hace muchísimo tiempo, tanto que llevamos unos 8 meses, aproximadamente, 8 o 9 meses, subiendo vídeos todos y cada uno de los días hablando de Shiba Inu. Hemos, como digo, subido unos 800 vídeos o así de esta criptomoneda y la verdad que hemos tratado cada una de todas las noticias que han ido saliendo. Y como no, teníamos que subir esta que llevábamos siguiendo desde hacía muchísimo tiempo y la verdad que me hace muchísima ilusión de haberlo conseguido. Y es que si no lo sabéis, Shiba Inu a día de hoy es una criptomoneda la cual, pues bueno, ahora ya ha cogido bastante peso en el mundo de las criptos. Estamos en ese puesto número 13, 14, 15, depende del día, dentro de CoinMarketCap. Luego también en holders no paramos de subir, la verdad que estamos despegando bastante bien. Y bueno, ya hemos dejado atrás todo lo que era eso de ser una memecoin que solamente queríamos sobrepasar a Dogecoin. Pero para los que compramos la criptomoneda en ese entonces, os va a gustar esta noticia. Y es que recientemente, si podéis ver, tenemos aquí a Shiba Inu que lo tenemos en la cuenta de Twitter. Vemos que tenemos 3,4 millones de seguidores. Pero si nos vamos a la cuenta de Dogecoin, también tenemos 3,4 millones. Lo curioso de todo esto es que, pues bueno, Dogecoin ha sido creado en el 2013. Y por aquí tenemos a que la cuenta de Shiba Inu fue creada hace un año y unos meses. O sea, podemos ver como esta cuenta ha tenido un crecimiento mucho más grande que lo que ha tenido Dogecoin en todo este tiempo. También hay que decir que cuando Dogecoin creó su criptomoneda y bueno, su Twitter y demás, era en el momento en el cual las criptomonedas aún no eran tan llamativas como a día de hoy. Y ahí cuando se creó todo lo de Shiba Inu, pues sí que es verdad que ya las criptos habían explotado, todo el mundo las conoce y demás. Y por eso el crecimiento también es mucho más grande. Pero bueno, vamos a ver el artículo que como estáis viendo tampoco es que sea muy largo, muy extenso, es cortito. Así que vamos a echarle un vistacillo ya que nos lo están contando en la página de Crypto Basic. Así que la verdad le tenemos que dar las gracias ya que muchas de las noticias que tenemos a día de hoy las hemos conseguido sacar de nuestros grandes y buenos amigos de Crypto Basic. Entonces vamos a leer un poquito a ver qué nos dicen. Shiba Inu recientemente se ubica por delante de Ethereum, Ripple, Solana, Polygon y números de seguidores en Twitter. Y es que ya no solamente hablamos de, bueno, de nuestra gran y querida Shiba Inu y Dogecoin, sino que también como estáis viendo tenemos por aquí a Ethereum, a Ripple, a Solana, a Polygon. Y es que vamos a ver qué es lo que ha pasado. La cuenta oficial de Twitter de Shiba Inu ha crecido rápidamente en menos de dos años después de su creación. Según los datos de la plataforma de microblogging, la cuenta de Twitter de Shiba Inu que se creó en febrero de 2021 ha traído a más de 3 millones de seguidores. Por lo tanto se ubica como la cuarta criptomoneda más grande según los seguidores de Twitter. Esperemos que esto en un futuro también se vea reflejado en la capitalización ya que no nos vale de nada tener una plataforma llena de seguidores y demás si luego esos seguidores no están invirtiendo en nuestro proyecto. Hay que pensar que somos 3.400.000 personas y que a día de hoy si nos vamos a ver todo lo que son los holders dentro de la página de Etherscan, os daréis cuenta que tan solo somos 1.200.000. Es decir, nos faltan como 2-3 millones de personas que están ahí que no han querido invertir y la verdad que me parece algo bastante, bueno, bastante raro, ¿no? Deberían de estar aquí metiéndole bastante caña. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dicen por aquí? Al momento de escribir este artículo Shiba Inu tiene un total de 3.400.000.000 de seguidores. Curiosamente Shiba Inu se encuentra por delante de Ethereum en el ranking de números de seguidores en Twitter. Aunque el equipo de Ethereum creó su cuenta oficial en Twitter en enero de 2014, hasta ahora la cuenta ha traído un total de 2.700.000 seguidores. Podemos ver que por mucho que tengamos una capitalización muchísimo más grande, no quiere decir que luego también los propios seguidores estén dándole caña. Siempre lo hemos dicho, Shiba Inu tiene una comunidad muy, pero que muy interesante y muy intensa. Como estáis viendo, Ethereum somos los segundos dentro de CoinMarketCap y a pesar de todo esto, pues bueno, podemos darnos cuenta que el precio que tenemos reflejado no se refleja en que la comunidad sea tan intensa. Es decir, no le está apoyando ni en redes sociales, ni con sus proyectos, ni nada de esto. También hay que decir que nosotros también en nuestra cuenta de Shiba Inu tenemos 3 millones y pico y solamente hay 1.200.000 que están invirtiendo. Pero bueno, podemos entenderlo, ¿no? Entonces nos dicen, según los datos, Shiba Inu tiene ahora seguidores más que Twitter, bueno, más que Ethereum, lo que representa un total de 722.000 seguidores más. Y poco a poco va a seguir creciendo, creerme. Es destacar que Shiba Inu todavía está detrás de la moneda basada en memes de Dogecoin. Realmente a día de hoy no, ya lo hemos conseguido pasar. Bitcoin y Binance en BNB también nos tienen superado. Pero bueno, de momento hemos conseguido dejar atrás a todo lo que viene siendo Ethereum, Cron, Crotone, Polygon, Solana, etc. Me parece una locura y esperemos que esto siga creciendo. Como estáis viendo por aquí nos dicen, El desarrollo indica que Shiba Inu tiene una buena presencia en Twitter, lo que ayudaría a ser tendencia fácilmente cuando se publique una nueva iniciativa. Los esfuerzos de los seguidores clave de Shiba no han pasado por desapercibidos en el crecimiento de los seguidores de Twitter de Shiba Inu. La mayoría de estas personas influyentes han seguido asegurando las tendencias de criptomonedas en la plataforma de microblogging, especialmente cuando se presenta un nuevo producto relacionado con Shiba. Además de la promoción masiva que Shiba Inu disfruta de los entusiastas, la criptomoneda ha demostrado al mundo que puede brindar a los inversores ganancias masivas en poco tiempo. Como estáis viendo, pues bueno, en 2020 conseguimos una media de 40 y pico millones por ciento. Una locura. Y la verdad que a día de hoy, pues bueno, podemos ver que somos de los que más seguidores tenemos en Internet, quitando a lo que viene siendo Bitcoin y BNB. Pero bueno, no está nada mal. Es decir, o sea, hemos tenido un crecimiento bastante grande y eso quiere decir que la comunidad está dándole bastante caña. Porque esto realmente representa una noticia importante e interesante dentro del mundo de las criptos y dentro de lo que viene siendo Shiba Inu. Y es que a día de hoy, para poder conseguir que la cripto vuelva a tener un crecimiento bastante grande, simplemente tenemos que hacer la criptomoneda viral. Si no porque creéis que en su momento, en el momento más álgido, más grande de todo Shiba Inu, ¿por qué estábamos subiendo tanto sin casi esfuerzo ni nada? Porque simplemente esta criptomoneda se volvió viral, estábamos en todos los sitios y es por ello que poco a poco empezó a tener nuevos inversores. A día de hoy, para que un proyecto tenga inversores, le hace falta publicidad y le hace falta llegar a muchísimas personas. Ya que tú, por ejemplo, una criptomoneda se la presentas a una persona y a lo mejor esa persona no quiere invertir. Pero a lo mejor dos personas, por deciros algo, de cada 100, sí que van a acabar invirtiendo. Entonces necesita llegar a esas 100 personas para encontrar a esas dos. Entonces, pues bueno, nos hace falta publicidad. Por el momento, ya os digo, tenemos una tendencia ahora mismo, pues bueno, bastante lateral con nuestra gran y querida Shiba Inu. Aunque sí que es verdad que desde esos máximos históricos, pues hemos caído muchísimo. Solución a día de hoy para intentar, pues bueno, conseguir remontar todo esto y volver a estar en lo más alto. Realmente sería en Twitter no parar de mencionar a la gran criptomoneda, empezar a hablar de Shiba Inu, de proyectos buenos, de todo lo que quiera hacer durante este año e infinidad de cositas de este estilo. Y de esa forma sí que es verdad que conseguiríamos tener un gran crecimiento. Ya que en el momento que dentro de Twitter aparecamos por aquí como en Tendencia Esperativa o en Trending Topic conseguiríamos nuevos inversores y seríamos una de las mejores criptomonedas sin tener ningún tipo de duda. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos veremos en próximos vídeos hablando de Shiba Inu y de diversas criptomonedas. A día de hoy vamos a empezar a hacer otro nuevo contenido. Ya sabéis que estamos trayendo nuevas criptomonedas, nuevos exchange, nuevos casinos y demás. Y poco a poco quiero ir englobando en este canal muchísimas nuevas plataformas que trabajen con criptomonedas, ya que me parece un tema bastante interesante. Así que nada chicos, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!